una de las cosas que vale la pena resaltar en relación a serverless es que la mayoría de plataformas cuando nacieron nacieron como plataformas cerradas lo que significa que si ustedes saben hacer funciones con amazon lambda se quedan únicamente con planes de despliegue con amazon lambda si están en google cloud por ejemplo utilizarían google cloud functions y si están en azure con microsoft utilizarían azure functions esto tiene sus ventajas y sus desventajas sería ventaja si por ejemplo ustedes no tienen ningún problema en que todo su código fuente sea únicamente desplegable en una de las nubes y la tendencia por lo menos la que yo observaba en los últimos años es que no a todos los arquitectos de software les genera comodidades ya buscamos que entornos de despliegue sean multinube que podamos utilizar formatos neutrales pero debemos reconocer que serverless nació como una plataforma cerrada y generalmente como todo en software esto tiene sus ventajas y desventajas que ventajas tiene serverless frente a por ejemplo kubernetes ejecución de bps es el número uno suele ser costo el número dos si están capacitados para hacerlo representa velocidad de desarrollo en mi experiencia sinceramente eso ha sido mixto porque no siempre es más fácil hacer software en serverless que por ejemplo en un backend tradicional se propone que son amigables con el planeta porque la función sólo está en ejecución mientras se necesite y el resto del tiempo no gasta recursos y con los planes adecuados se puede generar escalabilidad ahora bien esto también ofrece desventajas la número uno ya la dije tiene una curva de aprendizaje un poco más alta porque tenemos que estar conscientes que los patrones arquitecturales deben de ser diferentes dependiendo la plataforma que nosotros seleccionemos podemos caer en una condición de locking o en otras palabras programamos para amazon y ya no nos podemos salir de ahí y podríamos tener también alguna desventaja técnica como por ejemplo el call start si nuestro lenguaje de programación o nuestra función server les crece mucho ya va a ser relativo que arranque rápido entonces cuando se lanza el trigger mientras más código tenga la función más difícil va a ser que esta función arranque y por último el control como nosotros no somos quien controla el entorno de despliegue no podemos hacer tuning recolección de métricas en el estricto sentido tradicional como por ejemplo entrar en un servidor ssh y ver lo que está pasando con mi servidor entonces ese es el panorama general de serverless ahora bien luego de la aparición de serverless lo que yo les acabo de mencionar no sólo uno sino varios proveedores se dieron cuenta que no siempre es correcto amarrarse a un único proveedor entonces los serverless o function as a service de segunda generación que empezaron a aparecer son plataformas open cuya idea es que ustedes puedan crear si efectivamente programando serverless que invocan backend as a service pero que podamos desplegarlos en distintos entornos entonces acá lo que yo tengo es una amalgama de posibles implementaciones open source o open abiertos no necesariamente open source y entre las más populares por ejemplo podemos mencionar open fast que es una de las más conocidas apache open wisk que es la base de la implementación de funciones como código en en ibm en la nube de ibm tenemos el proyecto que hay native que es especialmente enfocado en creación de aplicaciones serverless para kubernetes tenemos también cubeless spring cloud function que es un viejo conocido de las personas que programan en java y el proyecto de fm todos estos son intentos de traer las ventajas de la programación de aplicaciones serverless sin que esto implique que me amarre única y exclusivamente hacia una nube digámoslo así yo no tengo una preferencia para alguno utilizo el proyecto de fm porque a mí me gusta pero yo conozco por ejemplo gente que utiliza cake native y también le da buenos resultados entonces depende mucho de la aplicación que ustedes estén haciendo